Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. ¡Gracias! Apenas he parado, y tengo la impresión de ir a casa. Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! ¡Gracias! Amanece tan pronto, y yo estoy tan solo, y no me arrepiento de lo de ayer. ¡Gracias! Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!